Muy buenas a todos chicos y chicas, Morsegamer no a la verdad, y el 3, y estamos aquí en Bloodborne, en el tercer capítulo, bueno chicos, os tengo que contar una cosa, como veis ahora tengo dos minutos de ilusión, y bueno, os preguntáis, ¿qué has hecho?, ¿qué has hecho?, pues bueno, ya te lo explico, me he comprado las dos campanas, la resonante siniestra y la resonante gallegueña, que esta es la de, para ir al mundo a ayudar cuando oyes la otra campana, y la resonante siniestra es, pues, para invadir, muy sencillo, vale, otra cosa, que como soy subnormal, no mide bien esto, claro, pues las armas, se las juegan aquí, claro, aquí también puedes repagarlas, y las repado, eso no lo indica para repagar, bueno, ¿qué os voy a decir?, sabes, mi hermano me preguntó, bueno, el capítulo anterior, que si, que si podía comprar luego los bastones, formas iniciales, y si, te puedo comprar, el bastón, y la cuchilla, luego aquí tenemos la lanza dentada, y el martillo eclesiástico, que es el martillo, y quiero comprobar una cosa, ¿qué armas más fuerte?, si hay una botella, los putos esqueletos, bueno, voy a mirar esto, y tiene 98 más 9, voy a mirar esta, y es, vuelta, 105 más 17, me falta un punto de esto, que me voy a coger el martillo, que me va a subir un nivel, la fuerza, vamos a subirnos un nivel, dos niveles, la fuerza, como decía en Demon's Souls, toca al demonio del interior, y subimos de nivel, ¿qué nivel estás?, no sabía decir, te voy a decir nada, estamos en el nivel, 16, vamos a cambiarnos al martillo eclesiástico, que es mejor en todo, y sube, mejor en fuerza, y es esto, bueno, es la espada, y si apretamos, nos hacemos un martillo, un poquito, sencillo, y vamos a mojar, si apretamos a donde, si apretamos a donde, el L1, si, nos hacemos un martillo, todo guapo, y en fin, es una espada, que tiene 4 ataques, por cierto, también está para comprar, y el German, es verdad, también está para comprar, la ropa del padre Gastón, 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 eso, bueno, fortalece el arma, con fortalece el martillo, cuando nos gastaremos, ya, nos hemos gastado 3 de estas, 3 fragmentos de piedra de sangre, ya, nos lo hemos gastado un poquito, y bueno, ahora vamos a hacer esto, porque la espada flojea un poco, la espada es que floje, pero bueno, donde vamos a ir, vamos a necesitar, ¿puedes comprarnos la hermana del padre Gastón?, que creo que es mejor que la nuestra, con, duro, atuendo, vale, necesitas, en total 4 de lucidez, vale, vamos a ver nuestra ropa del padre, 3, 6 de lucidez, con las que tienes, que guay, tengo una hora de comprar, las formas, ah, no, estamos, ah, sí, 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 bueno, si es peor, no pasa nada, es peor, menos en resistencia, envenenamiento, envenenamiento, es peor, defensa física, contra control, es más, para tipo elementales, es la armadura, bueno, está, a ver, ponte la bro, como te queda, las pantalones y los guantes, son mejores, a medias, pero aún así, vamos a ver como nos queda, bueno, es que está, queda todo guapo, sí, Paco es un señor elegante, no es algo por la barba, no, los señores elegantes también tienen barba, o no, nos la vamos a dejar, nos la vamos a dejar, nos la vamos a dejar, al padre gascón, aunque es que el problema está en, sí, bueno, el problema está en este, mira, esto es mejor, menos en la resistencia al veneno, que en este, esta es mejor en todo, en las defensas, y la resistencia al frenesí, y a la bestialidad, que eso es cuando haces un ataque de vista, creo que es, creo, pero por 3 puntos, pero, esta es mejor en contra control y contra remetir, contra, no, contra armas contundentes y contra remetidas, es más fuerte, es verdad, llévala ahí, si ves que te, sabes cuál es la cosa, mira, 110 de defensa física, le gana en 20, pero en esta le gana en 30, y en contundente y 10 en la remetida, así que es como, calcula diferente la armadura, mira, sí, 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 no, no me deja, comparar, no, da igual, de todas formas, lo que quería mirar es, la ayuda, bueno, R3, es el daño con, con ataques contundentes, este es el daño físico normal, hay otro contra contundentes y otro contra remetidas, pero me lo voy a dejar, y ahora vamos a ver, vete, vete con ellas, si ves que te va mal, pues cambia si fuera, vamos al camposanto de Oedon, donde nos quedamos la última, bueno, donde nos quedamos, donde, me quedé la última parte, después de matar a Padre Gasco, no, bueno, sí, pero hay una mujer que se gana por todo, Yarnam, se pueden tirar a los enemigos, muy emocionante, la congruencia de un misajeo, todo eso, nos hemos quedado sinocida toda, aún tenemos dos conocimientos del loco, que son las humanidades, del, 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 de los absolutos, vamos para allá, y vamos a seguir con, onda, que llevar la cabeza del martillo ahí a la espalda, tiene que ser, abrimos la puerta, es un hombre fuerte, si vamos para adelante, hombre, es que como, es que tirar para atrás, se llega algo escutido, la verdad, creo que, por aquí, no había nada, de nada, no, lo que creo, vamos a ver, y, aquí también hay una nota, aquí, la daña de Virgen Werd, Virgen Werd, oculta todo tipo de rituales y esconda a nuestro maestro perdido, una terrible, una terrible vergüenza, una técnica que haces extremadamente sin control, bueno, pues eso, que vuelvan libre, no son importantes, ahí está el primer cofre, así está el primer cofre que encontré yo, herramienta del taller para gemas sangrientas, vamos a ver qué hace, permite fortalecer armas con, con gemas sangrientas, si, bueno, las losas, la espada de plata representa a los calzadores de la iglesia, las losas que se servían en el absurdo, las losas, no, las losas no, bueno, aquí hay otra cinemática, que me encanta que te pongan la ropa que tienes puesta en ese momento, y no la, la base, ya, bueno, son los souls, siempre ha pasado que las cinemáticas te ponían tu ropa, es que hay algunos juegos en los que tienes una ropa y la cinemática te cambia, por la que se supone que deberías llevar en ese momento, esto es una cinemática hecha de un juego, si es una cinemática hecha de un video, no pueden hacer eso, hombre, sería poner muchos, hacer muchas cinemáticas con cada armadura, con cada armadura, y es mucho dolor del juego, con mucho código y mucha polla de eso, entramos aquí, y bueno, pues ahora, ahora, perdón, a bienvenidos al distrito de la catedral, aquí hay un señor muy bajo, lo siento mucho, lo siento mucho, la pandemia de tu ralea, con esas cacerías, todo el mundo se ha encerrado, esperan a alguien, siempre ha sido así, desde ese ejercicio, pero no ha terminado bien, esta vez no, incluso algunos, pero es que ocultan esta mal, la mujer, el dolor de la sangre, el dolor de la bestia, nada, y eso resulta extraño, y el hang está acabado, te lo dije yo, pero si ves a alguien que observa la caja en su sitio, habla de este, no pierdo no veo, aquí están los árboles, y se proteja a las bestias, y ahí es donde hay que llevarlos realmente, a ver, yo la verdad, no me cio ni de, de Josefka yo se lo que pasa, y de este, pues me cio menos, así que, bueno, ahora podríamos ir donde, esta que nos ha insultado, en el capítulo anterior, podemos ir con ella, y pues ir a él, que veis lo que vamos a hacer, si? si, y donde las zorras esas, que se reían? por ejemplo, los demás puertos, los comprobé, creo que todas, y ninguno, solo es, si te pide alguien, un lugar seguro, vale, vamos a volver, y, se va por donde, las alcantarillas, antes de entrar, las alcantarillas, si, el gran puente, del que se refiere, el gran puente, donde te enfrentaste, a la bestia, pues, no se, en donde vendría, el gran puente, pasas por donde están, los perros, y ya está, se va a coger, el ascensor, hacia abajo, no? hacia arriba, hacia abajo, con el ascensor, ah, ya se donde es, es matar unos cuantos perros, donde pasan los perros, ahí, coño, verdad, es verdad, pero entonces tendría que dar, joder, me estoy tirando, yo solo, jaja, ay, dios, no, no, el carromato, ese vuelve a estar bien, ahora? perfecto, ahora hay que matar a este, este martillo, lo que le pasa, es que, mi gente, toma el ataque, mmm, ahora ya no parece tan grande, ahora, con dos, ahora ya no parece tan grande, de ese bicho, con ese martillado, que tienes, este martillo, le pega, le hace retroceder, así que, es mucho mal, creo que a la izquierda, había un bicho, derecha, derecha, no da igual, el caso es que lo mates, los golpes, lo solta nada, así que nos vamos, por ahí, luego habrá que ir, supongo, que hay gente, pero por ahí, por donde venías tú, la primera oleada, de todos los bichos, creo que no, eh, si, yo creo que si, así veamos un poco, está todo, está todo, está todo, cogidamente, oscuro, es que, bueno, si, pero no tanto, lo mato, y ahora es, por aquí abajo, eso es donde era ascensor, vete donde están, los putos perros, coño, hasta el día, ya te veo, Ah, muévete. Por aquí. Ah, sí, 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 sí. Es que me estoy liando muchísimo. Que sí, que sí, que es por ahí. Cabrones. Es por aquí. ¡Hola, perro! ¡Hola, perro! Ahora coges y te quejas al fazma. Tienes que pegarle demasiado. ¡Hola, perro! Tienes que pegarle demasiado. Eh... ¡Hola! ¡A la puta mierda el perro! Sí, también hay estos ataques. Al pegar... Mejor que... Pegas así. Y le das al L1. Es un cambio rápido. Pero son ataques más lentos. Ya, poco menos. Obviamente la espada, pues, te sirve para pegar más rápido. Obviamente la espada, pues, te sirve para pegar más rápido. Bueno, ahora podemos aceptar. Podemos llamar a las puertas. Aquí nos atona la capilla de Dawn. ¿Ves? Y, pues, se explota un poquito más. Se explota un poquito más. Ya, pues, podemos usar un incienso de estos para ir rápidamente, pero bueno. No se tarda nada en llegar. Teóricamente. Además que ya no tienes los enemigos. Y vamos a ir rápido y volvemos la capilla y nos encontramos como es la vieja. La podemos matar, se nos afecta. Pero la verdad es que yo no lo planteaba matarlo. Pero lo que yo. A lo mejor luego te da algo. Por cerda, ¿no? Más que nada. Por cerda. Y por puta vieja de mierda. Así te mueres. Claro, si te mueres. Claro, si te mueres. No te arrastras en el día de hoy. Vamos. No es que tengamos a los viejos. Es que si nos insultan, pues, nosotros les contestamos. O sea, si alguien les insulta, pues, pues, nos protege como tu puta madre, ¿sabes? Pero con cariño. Y dices, oye, a ver, a lo mejor eres un poquito hijo de puta. A lo mejor tu madre me chupa los huevos por detrás del culo y así la puedo cagar. La peces es caz. Es un divertido. Le gusta todo. A los kinkers le gusta. La puedes cagar ahí con tropezones. Bueno, vamos al distrito de la catedral. Y voy a hacer algo que no hice en la otra. Porque me quedé por aquí. Bueno, por aquí. Había dos lados por donde ir. Uno que bajabas y otro que te encontrabas un bicho muy grande. Muy grande, muy grande. Y seguramente vaya por ahí. ¿Un bicho grande? Y, bueno, hay tres sitios por ahí. Fui por uno. O sea, seguramente por aquí igual te empiezas a vivir. Y eso. ¿Las insignias para qué coño sirve? No, son un insignia. Una chapita. Vamos aquí. Mira, si hablamos con este señor. O uno que lo entregamos. ¿Ves? Te da un triunfo. Te da este triunfo. O sea, te da triunfo. O sea, te da triunfo. ¿Dónde está la puta vieja? No, no. No. Vale. Le damos aquí. Triunfo es. Siii. Igual, si lo vemos, mejor. Eh, bueno aquí. Ya está. Es triunfo. Si. Y aquí está la vieja. Hola. Me encanta como no mueven los labios, pero nada, ¿eh? Se te podrás meter un puto trabucazo en la huaca Y ya está, pues eso es lo que digo ¡Vamos con todos vuestros trucos y tres ventaces! Y la aplastas la puta cabeza Y ya está ¡Sí, sí, te envían a uno esto! ¡Wow! Estos señores que aguantan un puto milenio ¿Sabes por qué te llamamos milenio? Para que podamos decir que es tu cuarto milenio Se ha quedado, pero vamos ¿Qué te pegan? ¿Con un puto bastón? Es una espada Si nos hacen más daño con la espada, es más fácil ¡Hala! 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 ¡Con tropezamos! ¡Qué suerte! Voy a ir por ahí arriba Normalmente no habrá nada Pulsar un lugar de estos Mira, un puervo de este de mierda Tres golpes Es que las espadas son un poco mal Si, las espadas son un poco mal ¿Qué cojones? Claro, es una puta Un martillo súper débil Los mataban de un golpe con la anterior Con el hacha Así que no sé, la verdad Vamos a ir por aquí arriba Que no tengo ni puta ya Vamos a ir por aquí arriba Que no tengo ni puta ya Ah, un señor Hola Hola Muy bien, no tengo ni puta ya Papá Hijo de puta Se van aquí hijo de puta OLE Ya estoy aquí Ya Estoy yendo por uno de los lados que no fui Bueno La cosa es que estos señores me recuerdan a algo de alguna peli No sé a qué Vale Muerto A las enemistras hay un poste de Spaggy No sé qué hay que Spaggy No sé qué hay que Spaggy Normalmente hay un muerto Joder, cómo mola la nueva película de Berserker, ¿no? De Berserker ¿Cuál? Ésta Jajajajaj Jajajajajaj Un juego Jajajajaja Hostia ¿Sabes qué es lo gracioso? Que es P.E.G.X. 16 este juego Con todo el montón de sangre que hay O sea, y luego vas a Uncharted 4 y te dice Peggy 18 y tú los cojones No, no hay niño No hay niño, está matando a mí Escudo de madre mía Mira, el primer escudo Realmente penoso De carachochos De carachochos Vale, tú que mate, ¿eh? Pensaba que no te volvías quemar Escudo Te puedes hacer parries Mira a ver Bueno, te viene bien Si te quedas sin balas Pero nunca va a pasar Bueno, el cabuc, el revol Cuidado de este El trabuco Trabuco, trabuco Joder, vieja La quiero cargar Pero es que a lo mejor da algo Vamos a dejar que este señor vaya para ahí Porque si no es un Vamos a matar a este Y vamos a ir para ahí Cágale en el pecho un poco Es un viejo que te ataca con un bastón No, es la punta de su espada Muérete, anda Muérete, anda Aquí hay algo muy gracioso Muérete, anda Ser desagradable ¿Por qué coño ahí no importa? Es un señor invisible Mira, me mató ese hijo de cura Si te acercas de uno Y te coge eso Te coge un bicho A mí me mató de un golpe Y si no te matas Te envía a otro A un lugar Donde va a tener A la dimensión J Con el perro ese ¿Qué coño es eso? No sé, yo me he hecho más contra el gato ¿Pero ahí? Por ahí Por ahí Pero si está ese bicho Y... Está bien No estás bien Hijo de puta Que ya chazo que me ha dado Me quito bastante poco Me quito lo mismo de un martillazo que de tres espadales Me ha encantado como has esquivado ese ataque no, el anterior Ya no sé cómo me vas a esquivar Ahora has pinchado todas las rodillas Es un poco idiota, ¿no? No, no le puedes tumbar Para... 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 Pues no sabes... Es como el cerdo, yo creo ¿No? Se haga una versión del cerdo ¿Y si subes para arriba? ¿Si voy para abajo también? No sé Es un señor con un puro en pompa Así que vamos a hacer esta área Es un puto nudista el mío Bueno, no, en realidad no, pero... ¿Por qué damos la sensación de que me cae en una puta roca a la cabeza? No, el portón cerrado Y si que no podemos hacer nada Solo un emblema especial... ¿Esto que es resintivo? Así que ahí será donde... Donde vayas cuando completes todo Pues vas para ahí ¿Todo lo de esta zona? Si, supongo Así que vamos a ir por aquí abajo Porque por el otro lado fui Y había un NPC que daba tres papeles de fuego ¿Papeles de fuego? Sí Resina Pino Negra Ah, bueno Igual es buena idea enfrentarlos de uno en uno Si, por eso Con el otro que pasa El otro ni se inmuta, ¿eh? El otro pasa de mí Y la verdad es que lo prefiero Te toco el culo Oh, a mano tozo que te has pegado No, no se pira ¿No se pira, se pira? ¿Estamos hablando? Los hombres de verdad hablan a golpes Como dice Masaru Y dice Masaru Es de Dimun de casco ¡Soy tontito! Ah, ah, ah ¿Cómo dijiste tú, Mikkel? Me ha salido a aplastar Me ha salido a aplastar Me ha salido a pegar puñetazo Osea matas a su amigo No se da cuenta Matas a un puto cuervo de mierda El puto cuervo sabes como brinca Para no darse cuenta de que estas matando a alguien Oye que me matan Vale vale si eso ahora te ayudo Hostia Y casi te he pegado un ladrillazo Por que eso Vale Por que ha hecho ahi el sakira Tio Ha subido todo el Hijo de puta Hijo de puta Vengas aqui Te roden La verdad es que no jodos Para camino oculto Vemos que Que los cuadros tambien son unos hijos de puta aqui Ehh Soy como papá Noel Que llenan de falsas esperanzas 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 Bueno pues unos putos pajaros de mierda menos Vale y por aqui hay algo Aparte de De nada Aparte de que me pardo las putas piernas Que llenan de falsas esperanzas Que llenan de falsas esperanzas Que llenan de falsas esperanzas En la cara de falsas esperanzas Que llenan de falsas esperanzas Y nada mas Vamos a usar el monocular A ver Wow ¿Cómo dejo de usarlo? No, en serio, ¿cómo dejo de usarlo? ¡Ah! Vale, es que lo tiene... ¿Se lo pone en el ojo así? Pues se lo pone en el ojo así Soy monopulo, ahora soy un señor Ah, soy un señor cazador Antes soy un cazador, ahora soy un señor cazador No, perdone, señor cazador Cazador, perdone, perdone usted ¡Señor cazador! ¡Fua! Te dan piedra, ¿sabes? Eso tiene pinta de que como te hay con él, te deja tontito Hola Nada, ¿qué pumba? Está mirando como... ¿Sabes lo que pasa? Está mirándome como... ¿Sabes qué pasa si intentas cogerlo, no? No, está como... La verdad es que no te lo recomiendo Me voy a pinchar después Me dice que así Me gusta, ¿no? ¡Hostia! Tiene que irme mal ¡Tiene quince! ¡Nunca buena idea! Mejor espada y... ¡Toma vencido! ¡Se ha caído algo! ¿Te mueve todo? Sí, sí, sí. ¿Por qué se me metía por debajo el suelo? Ahora me va. Hombre, yo te recomiendo que para un bicho tan grande... ¡Hostia puta! Me ha mateado. Para un bicho tan grande que... Que le uses armas ligeras. Me ha dado pues eso, con la uña del pie. No, me ha dado con la bola, pero no me ha dado ya. Es raro que todavía no te hayas encontrado ningún arma ahí tirada en el suelo. Ahora, te tengo en cuenta que hay más armas que los souls. ¡Coño! Bueno, técnicamente, las armas que hay son por dos. ¿Transformables? Sí. Bueno, que no sé si eran todas transformables, pero... Sí, creo que son todas transformables. Bueno, todas no son transformables. Obviamente, las pistolas y esas mierdas no. ¡Coño! Me ha dado tanto a esto. Si no le gusta... Al Squared de Final Fantasy 8 le gustaría... ¡Hostia! ¡Hostia puta! Le gustaría este juego por ese... ¡Ah, me cago en Dios! Bueno... 25 minutos, ciego. Bueno, se ha ido muy rápido. A ese bicho le dices, chúpame los bobos. No sé si lo que voy a llevar aquí. Es que sabes, yo fui por el otro lado... ¿Y había más zonas para ir? A ver, se supone que debajo de las no sé qué... ¿De las no sé qué? ¿De las no sé qué? Pues no me salga. Debajo de... Esto pues... Mira, una cerda. Una puta vieja. ¡Tira ahí para allá! Sí, sí. Me dipes. Perdón. Pues... Tú para ahí... ¡Tira allá para allá! Se va. ¿Es un señor? Sí, bueno. Quiere. Y a esta puta te ponen tanto... Un punto martillo en la boca. Cuatro golpes. Y cada uno le hace retroceder. Así que... El bicho este de aquí... Grandote no estará, ¿no? Va, que hable. ¿Qué? Se da la vuelta tan rápido que ha dicho... ¿Qué pasa, puto negro? Me has matado una vez. Ya no más. Una y no más. Y tú le dices... ¿Plata o plomo? Plata o plomo, sí. Soy Emilio José Escobar Gaviria. O... ¡Coño! Rueda, rueda. Pablo, Pablo Escobar, Pablo. ¡Pero eso es imposible! ¿Qué has visto, Lisa? ¿Qué has visto, Lisa? ¿Qué has visto, Lisa? ¡Cotras, apague! Si, como te hubiese dado con eso, sí que te iba a joder, pero bien. Te iba a partir el lomo de una forma... Que ibas a parecer una... Que ibas a parecer una hucha. Solo te digo eso. ¡Vamos! Y la gente te iba a meter su dinerito. En... 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 ¡Hola! ¡Está aquí! ¡Hey! ¡Legisem! Vale. Te voy a meter con... En... 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 Es más dramático, ¿sabes? Si dices objeto, es más dramático que culo ¡Está vivo loco! ¡Está vivo! Ten cuidado que había pajaritos ¡Pajaritos por aquí! ¡Pajaritos por allá! ¡Por ahí! ¡Hablarlo por culo! ¡Ven aquí que tengo que hablar contigo de una cosa! ¡Uno! ¡Vala! Mersor... ¡Dios! Son un súper cutre! ¡ soutar немного grabados! Es como los flambos Esos son los haters ¡Mira tío! La espada es muy rápida, pero no pega una mierda. El martillo es lento y pega un poco más. Y tiene mucho retroceder. Sí, a los que pueden retroceder. Porque al gigante ese... En sí le haces retroceder, solo que cada tres golpes. Y con la espada, pues no la hacen retroceder. Pues tiene él, ya. Ya puedes matarlo. ¿Te imaginas? Le pegas dos hostias con el martillo y dices... ¡No, no, no! Tranqui, tranqui. No hay broma. ¿Y esos dos, Federica? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A cinco. Con toda la cabeza. Igual es como el God Eater, que tiene el daño localizado. O sea, según en qué parte del líder le hacen más o menos daño. Igual. ¿Aquí no hay monstruos de todas las puertas a las cuales te dan un arma? No. Esos 39 de día ya son más normales. No, eso no. Aquí está cerca. Sí, tú también. Tú, dos balazos que recibas y ya mueres. Muy bien, venga. Vamos. Ecos de sangre recuperados. Sí, un elixir azul. ¿Qué es? ¿Qué es? Me dice una líquida cáncer que... Indetectable en los cuerpos quietos. Que cuando te quedas quieto, pues no te ven. Hacen. ¿Qué es? Posición tortuga, pero vista desde el punto de vista animal. Igual te tienes que poner la linterna, eh. ¿Esto? ¿Qué corno es esto? Anda, que si llegan... Ah, pues es... Si llegan a ser ojos... Estaríais un poco... ¿Por qué no me asisten? Dale un golpe. Ah, pues mira. Te venías... Ah. ¿Y todo por donde fui? ¿Era por el sitio donde tenía que ir? Creo que... Si ibas por aquí... Consigues cositas. Como si ibas por el otro lado. Sí, seguramente. Abría una puerta que... Abre... La... La abres. ¿Qué me había dado? ¿No me acuerdo? Ah, que más se entienda... Ah, te... Ah, te... Ah, te enfadada. Creo que... Vaya nombre de niña, ¿no? La verdad, vaya puto nombre. Ah, te quedan enfrente hasta el otro del... Del sombrerito. Y bueno... Los demás creo que más o menos... Puedo matar, pues. Claro, esto es bueno. Porque ya sé dónde mejoras las armas, ¿sabes? Es que por aquí iba con... Eh... Con esto sin mejorar. Ah, lo tienes por lo menos a más uno, ¿no? Eh... Todo mí no me señales. ¿No te han enseñado que es de mala educación señalar? Vale. ¿A la gente? Aquí también está el salto. Aquí está aquí con un salto. Pues le has dado en el... En el... En el dedo pequeño al pie. El arma más... El arma más mortífera... Sería un martillo hecho de legos, tío. Le das en el pie y lo matas. Este pie va a descomponer el pie. No, 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 no... Es como Harry Potter en la piedra filosofal cuando matan al malo. Tipo así. Se convierte en arena. Niña perrito. Es haters. Vale, no, pero... Que... Que suelta. En la bilis. Tío. La bilis que sueltan los haters, pues... Les termina devorando. Cobra vida propia. Hacen... Y les devora. Vale. Una vez más. Ahí lo encarraste. Que te lo cargas tranquilamente y el tío sigue. Hombre. Mira lo que hoguera más guapa me ha dado. Mira que hoguera me ha hecho. Un poco loco. Aquí ya hacemos unos cochinillos y vamos. Preparamos la comida de... El perro. Por aquí. Se quemó. 10 de 10. Que es un normal tío. La verdad es que me lo he hecho. Rocío de sangre fría. Ya, rocío de sangre caliente. Encontro rocíos con los dos. Mente fría. Bracete caliente. Pues vamos a ir por aquí. Yo creo que había algo. Pero... A ver si podía subir por aquí. No salían dos perros. No. Ah, sí. Dos perros. Dos perros y un tío con... Uno. Ya está. Luego también había una opción para... Que te decía que cambiaba automáticamente el objetivo. ¿Por qué? Tanto mi hermano como yo preferimos que... Cambiarlo manualmente. Vale tener audio. Abrir esto. Porque esto es muy chachis. Chachis. Vas por aquí. Vas por aquí. Ya que hay un señor muy majo. Joder. Así. Creo que no lo he visto. Hola. Me encanta como vemos tus labios. Y ves al tío ahí lleno de sangre. El tuyo lleno de sangre. Se llama Alfred. Como el de Batman. Sí. Y creo que también se llamaba así el... Sí. ¿Puedes copiarlo, Richard? Yo copio. Y te da. Tres papeles. Y rezar. Nada. Si hablas con él otra vez. Es como un claro. A ver. Tienes que te interesa. ¿Puedes hablar de la iglesia de la sanación? O... De Virgenworth. Vamos a hablar de la iglesia de la sanación. El serpiente de Virgenworth. Ah, 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 ah. Muy interesante. Interesante. Si, si, si. Si, si. Si, si, si. Si, si, si. Si, si. Si, si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Adoran al recipiente de la sangre. ¿Quién es? De Virgenworth. Ah, bueno. Vamos a hablar de esto. De Virgenworth. De Virgenworth. No dicen que no hay serpiente. La serpiente de Virgenworth. Ah, ok. De la tumba de los dioses. La brava. De ese tío. Hay que ir a la tumba de los dioses. Porque aquí están los cálices. ¿Los cálices son? Para... ¿Sabes las otras tumbas? Si, si, si. Para ponerlas ahí. Y hacer el ritual. Creo que se puede decir a por el... A por... ¿Y los pactos? No tengo ni puta idea. Encontrando a Peña como... No tengo ni idea. ¿Cuántos? Pero solo ellos. Hay que encontrar a los... Estos de... Creo. Para que tienen... Para que tienen... Para que tienen la contraseña de esto. Que solo ellos saben. Y ahora... Pues vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo. Vamos a... Por aquí es donde me quedéis. O sea que está... Ah, a partir de esto. De ahora. Todo es nuevo para aquí. Vamos a darle a la palanca. Esto. Esto si me lo sé bien. Para... Que la tumba esa... Se abra. Un porcento del loco. Y vamos a matar. Este es un normal. Que no se cree. Que quería una... Que quería un ascenso. Es un... Que digo que... Se lo cargaba un introfrazador. Hacia... Por dios. Ayúdame. Sí, sí. Ahora te ayudo. Y ahí limpiándose los dientes con un palillo. Porque acaba de comer un chuletón. Sí, sí. Esto es... Esto es... De una bestia. De una de esas. De una de esas. ¿Por qué están así? En... 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 ¿Cómo se llama? En... Posiciones raras que parecen de Kung Fu. Oye, igual... Igual si... Enciendes la luz. Esto no es resintivo. No hay ningún... Ningún motivo por lo que está a la oscura. Claro que sí. No hay ningún... Esa ya me lo creo más. Ya, me lo he visto. Ya, me lo he visto. No hay ningún... Ay... Mi culo. Me lo has metido ya, no hay. Toma. No hay nada. 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 Muy bien. Bueno, tenía un poco de vida. Vamos a la puta. No, no. La puta. Porque aquí hay una lámpara de esta. No me sirve nada. No hay nada. No hay nada. Aquí había algo. Pero un poco. Será que no. Claro, pues lo rompo y ponen algo. Y no hay invasores NPCs en ese juego. Que yo sepa, no. La verdad no tengo ni idea. La verdad es que no tengo ni idea. Ahora vengo. Vale. Un objeto. Aquí sí cabí. Tira dos. Unos cuantos. A ver, vamos por aquí Y bueno, pues aquí está la esta Y vamos a pasar Bueno, espero que os haya gustado, dadle a like, suscribíos Espero ser que dice mi hermano Y hasta otra